Freddy Vest Freddy Vest Freddy Vest Freddy Vest Sentí la presencia de otros ahí, pero no vi a nadie ni conversé con nadie más. Todo el tiempo fuimos solo Jesús y yo. No tuve ningún pensamiento ni recuerdo de mi familia que estaba acá. Y si hubiese pensado en algo, habría sido en mis hijos y mi esposa, pero no pude pensar en nada de eso. Todo era alegría y felicidad. Entonces nunca pudiste ver nada en el cielo. Pude ver una sola cosa en el cielo y fue maravillosa. Cuando me caí del caballo, los vaqueros del rodeo se pusieron de rodillas, se quitaron los sombreros y empezaron a rezar. Y en ese momento Dios me dejó ver las oraciones que subían por mí. Todo empezó con un solo relámpago. Era como un relámpago de una tormenta eléctrica. Empezó desde abajo y subió hasta la presencia de Dios. Y luego hubo dos, y tres, y cinco, y luego diez, y luego cien, y luego mil. Y cuando fueron muchos, explotaron en las luces más brillantes que alguien puede imaginar. Y entonces Dios me envió de vuelta. Señor Best, señor Best, está bien, está bien. Cuando volví a entrar a mi cuerpo, todas mis sensaciones humanas empezaron a volver. Sentí dolor, sentí angustia, estaba un poco asustado por lo que estaba pasando. Luchaba por levantarme, estaba amarrado a una cama, tenía vía intravenosa en el cuello y en la mano. Tenía un tubo que me entraba por la garganta. Señor Best, está bien, está bien. Cuando Freddy se despertó en el hospital, no tenía idea de que los paramédicos habían reactivado su pulso casi dos horas después de su muerte. Pero una vez estabilizado, los médicos seguían convencidos de que el estado de su corazón y su cerebro era irreversible. Para entender por qué resucitó, hablaré con su compañero de rodeo, Eddie Smith, que Freddy dijo que fue fundamental para su resurrección. Tráelo de vuelta. Entonces, aunque Freddy era tu amigo, en ese momento estabas enojado con él por lo que había dicho. Sí. ¿Qué pasó después? Supe que en ese momento tenía que hacer todo lo posible por ayudar a salvar a mi amigo. Oye, déjame echarle un vistazo. Ya se estaba poniendo azul y no tenía pulso, no respiraba ni nada. Me arrodillé y les pedí a todos que empezaran a rezar. La primera oración que hice fue a Dios para que me perdonara por haberme enojado con mi amigo. Así que yo empecé con el RCP y mi amigo Dennis pidió por micrófono que todos comenzaran a rezar. Recemos por Freddy ahora, amigos. Eran todos de diferentes orígenes, pero todos estaban unidos pidiéndole a Dios que ayudara a Freddy. Entraron con la ambulancia a una parte del campo. En ese momento estaba en manos de Dios. Aunque a los médicos les preocupaba el estado de salud de Freddy, su corazón y su cerebro se recuperaron por completo en pocos días. Freddy, ¿tú crees que volviste de la muerte? Sí, señor. Estuve del otro lado y volví. ¿Por qué crees que tuviste una segunda oportunidad? Creo que Dios me dio una segunda oportunidad con un mensaje. Un mensaje de esperanza, de consuelo, de que el cielo es real. El caso de Freddy desafía las leyes de la ciencia. Demuestra que las acciones y hasta los pensamientos de los vivos pueden llegar al más allá y cambiar el destino. La oración y la amistad se unieron para revivir a Freddy. Bien, Rogers, dime qué aprendiste con Freddy Best. Para mí, este caso es una prueba concluyente del poder de la oración. Cuando llegó al cielo, pudo ver cada oración por él subiendo hasta el cielo. Fue como una bola iluminada. Las oraciones se volvieron masa y luz. Y cuando explotaron, trajeron a Freddy de vuelta a su cuerpo. De hecho, pudo ver la energía espiritual. Y eso fue lo que lo trajo de vuelta a su cuerpo. Jesús no quiere que vayas al infierno. Él murió por ti para que seas libre. Y quiere que vayas con él al cielo. Pírala a Jesús que borre tus pecados con su sangre. Y venga a vivir a tu corazón. Dile que te arrepientes de todo pecado. En este momento voy a hacer una oración por ti. Solo tienes que creer que Dios nos está escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la persona que está viendo este video. Que tú sanes y llenes su corazón. Que sanes toda la enfermedad que haya en su casa. Que tú guardes a su familia de todo el año. Que los ayudes en sus problemas. Que tus ángeles los protejan. Que tú suplas todas sus necesidades. Que traigas paz a sus corazones. Trae tu salvación a toda su familia. Libera sus corazones. Y que tu sangre los lave, los salve y les dé vida eterna. Amén.